El All-Star de la NBA. ¿Estás de acuerdo? Vas a ver la opinión de Mr. Answer. Ya tenemos los All-Star Game, año 2018-2019, ya tenemos los 10, así que vamos a dar un análisis, voy a mencionarlo. Si no estás de acuerdo, si tienes uno que no está aquí, que tú pensaste que podía haber estado, pues lo puedes dejar en los comentarios, podemos debatir y entrar en una linda dinámica. Mr. Answer. En la conferencia del Este, el más votado fue Janet Topongu, por eso es el capitán de Milwaukee Book, Kawhi Leonard de Toronto Raptors, Joel Embiid de Philadelphia 76, Kyrie Irving de Boston Celtic y Kemba Walker de Charlotte Hornets. En la conferencia del Este, Mr. LeBron James, nuevamente haciendo récord, primero fue en el Este, ahora en el Oeste, también tiene 15 All-Star Game como abridor, así que empata con el mítico Kobe Bryant, la leyenda. LeBron James de Los Ángeles Lakers, Kevin Durant, Golden State Warriors, Pau George, Oklahoma City, Stephen Curry, Golden State Warriors, Jane Harden, Houston Rockets. Entiendo que muchas personas tenían a Doncy en este cuadro del Oeste, pero lamentablemente 50% de los votos son de los fanáticos, 25% de los periodistas y 25% de los jugadores, por eso el cambio entre los periodistas, Doncy llegó sexto y entre los jugadores, séptimo, octavo, si no me equivoco, y por eso quedó fuera del All-Star Game por el momento, sabemos que debe estar, o mejor dicho, vamos a debatir si tenía que estar Luka Doncy. En la conferencia del Oeste, Luka Doncy estaba en los votos que le dio la fanaticada por encima de Kevin Durant y por encima de Pau George, también estuvo por encima de Gilles Harden, así que estuvo por encima de casi todo, si no me equivoco, estuvo segundo, o sea que también de Stephen Curry no vi los últimos recuentos, pero hasta el último día que lo vi, o hasta el penúltimo recuento, Luka Doncy tenía mayor voto por fanáticos que los que están actualmente en la alineación, o que van a estar la alineación del All-Star. ¿Con quién podemos debatir para que Doncy le tocara estar en lugar de alguno de ellos sin lesiones? No va a cambiar, y si, sin suspensiones tampoco, pero vamos a ver estadísticamente si Doncy tenía alguna entrada por encima de estos jugadores, que obviamente en mi opinión, no. Por LeBron James, LeBron James está haciendo algo en los Lakers, que Doncy no haría en estos momentos, porque pues le falta experiencia, le falta quizás un mejor equipo, LeBron James no tiene tampoco un gran equipo, si tiene jugadores que son presentes y futuros, y que no han podido dar el paso, por eso los Lakers están baleando, pero eso sería otro tema. LeBron James, el LeBron James, más votado por la fanaticada, periodistas y también por jugadores. Kevin Durant, obviamente dos veces campeón, una vez MVP, tiene los números por Doncy, no han visto los números que he visto, yo te los voy a enseñar, 27.8 por juego, 19 Doncy, 7 rebotes, 6 Doncy, 6 asistencia, 5 Doncy, 1.9 triples, Luka Doncy 2.3, pero en eso que Doncy le gana, que es en los canastos anotados de 3 por partido, Kevin Durant tiene 38% y Doncy 35, lo descartamos simplemente porque los Warriors están en el primer lugar, el Curry estuvo, Stephen Curry estuvo varias semanas fuera, Durant siguió ahí, Durant tuvo unas semanas bien brutales cuando Stephen Curry no estuvo, y mientras Durant está en cancha, los 27, los 28, este año 27.8, casi 28 por juego, se hacen fácil con todo y eso que en Goldstein hay muchos tiradores. Por Paul George, ok, Paul George, uno de los actuales MVP ahora mismo, Paul George, 26.9, 8 rebotes, 4 asistencia, 2 puntos Steel, 2.3 Steel por partido y 3.5 triples por juego, a donde Luka Doncy entraba en uno de estos muchachos, Stephen Curry, ni mencionarlo, no voy a hacer la estadística Stephen Curry porque ustedes saben que Stephen Curry tiene que estar ahí, no hay mejor point guard anotador que él, no hay mejor jugador triplista mejor que él en la NBA, se supone que con eso entendamos que Luka Doncino va por encima de Stephen Curry, por eso no había la estadística, pero una estadística bien, bien importante que yo hubiera, podía haber encajado en este renglo general. Nicolás Jocki, mira estos numeritos, 19.8 puntos por partido, más que Doncy, 10.3 rebotes, más que Doncy y 7.7 asistencia, más que Doncy, también tiene 1.3 Steel y 1.2 triples, con un 31% de efectividad en los triples, segundo lugar a un juez y medio de los Warriors. ¿Qué más? Si Nicolás Jocki no está en el All-Star Game por ahora, ¿verdad? Porque sabemos que puede haber lesiones y suspensiones, si no está por ahora, ¿cómo vamos a pensar que Luka Doncy era regular en el All-Star Game 2018-2019? Solamente el enamoramiento que tienen las personas hacia jugadores nuevos, hacia jugadores europeos, hacia jugadores diferentes, porque sabemos que Luka Doncy es diferente, pero Luka Doncy no es All-Star, se lo vengo diciendo todo el año, no es All-Star, va a ser All-Star. ¿Cómo tú eres All-Star? Obviamente porque la fanática vota por ti, porque los periodistas votan por ti y los jugadores votan por ti. Los periodistas y los jugadores no estaban de acuerdo, que él era un jugador regular, eso lo sabemos, solamente pensaban que era All-Star, ustedes que votaron, obviamente el que votó por él. Pero los jugadores y los periodistas saben que Pau George, Nicolás Jockey, Stephen Curry y J. Harden, Doncy tuvo por la fanática más votos que J. Harden. O sea, más votos que el actual MVP y que probablemente se lleve el MVP este año otra vez. Si vamos a decir que alguien podía entrar, quizás, porque es que quizás, es que ni por Durán, que es el menos que se ha oído, porque Curry empezó nivel MVP hasta la lesión. Curry ahora mismo, es que Curry tiene que estar, eso no se debate, Curry tiene que estar ahí, Durán tiene que estar ahí. Pau George se metió ahí, por él mismo, no por nombre, como Doncy iba a entrar al All-Star Game, por nombre, porque la gente se enamora de jugar al nuevo sin pensarle en la estadística, sin darle mérito a lo que tiene que haber mérito, por eso no ven ahí a Deon Way y tampoco ven a Derry Rose, porque la realidad, cuando vamos a la estadística, cuando vamos a lo que realmente se necesita, a lo que realmente es, los periodistas y los jugadores van al grano. Estos son los jugadores más dominantes a esta mitad de temporada y por eso, Dennis Rose, Luka Doncy no están en el All-Star y por si hay algo que tengamos que meter ahí, si hubiera, si pasara una lesión, ¿quién sería? Nicolás Yoski con 19 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias por partido, en ningún momento cabe Luka Doncy, ese es mi análisis, puede empezar lo que quiera, pueden debatir abajo, dejar los comentarios, pero la realidad es una, los periodistas y los jugadores tienen más peso que el voto del fanático, que solamente el 50%, el otro 50%, y no todos los fanáticos votaron por Doncy, porque estamos viendo a un Stephen Curry, están viendo a un Jay Harden, están viendo a un Paul George en su momento, Stephen Curry en su momento hace años, y Jay Harden pasó su momento y ahora está en la historia, como en el All-Star Game, que ya se ha vuelto un circo, y vamos a tener a Doncy por encima de sus jugadores. Espero tu análisis, espero tu comentario. Vista a Doncy.